Estamos en el de Pedro del Hierro que va a empezar ahora, que me apetece un montón. Y mirad el ambiente de... bueno, seguimos Laura y yo, ¿eh? Sí, esta es la que me apetece. Y mirad el ambiente tan VIP, aquí hay un montón de VIP en el de Pedro del Hierro. Mucho más escandaloso que el que os he puesto de Aislando. Bueno, ahí está Carmen Lomna, acaba de llegar Eugenia Silva, es que hay tanta prensa ya. ¿Veis? Eugenia Silva está por ahí. Ana Duato, pero como están ahora todos los de prensa haciendo las fotos del front row. Ah, John Portajarena, el modelo también. Como hay tanta prensa, pues no se ve nada. Pero me imagino que ahora se va a quitar la prensa y lo vamos a poder ver nosotros. ¿Veis? Ah, Isabel Freyler, sé que está Isabel Freyler ahí, qué guay. Y Eugenia Silva. Bueno, bueno, qué cosa más grande, con lo que me gusta a mí Isabel Freyler. ¡Qué fuerte! Vamos a ir a ver si la puedo sacar. Hola, perdón, no tienen que ir. Sí, ya me han llamado la atención. ¿Qué estáis a ver el freyler ahí, Laura? Mira. ¿Qué tal? ¿Qué estáis a ver el freyler? Bueno, esto está a punto de comenzar. Bueno, esto está a punto de comenzar. Bueno, pues nada, ahora después el chalizquierdo. ¿Dónde? Chalizquierda, que es la directora de Yodona. Ah, esta es la directora de Yodona. Que ella es directora y organizadora de este evento. Que no es cualquier cosa. La tenemos de perfil. Alejandra Vallejo Lascera también, está por ahí. Modesto Lomba, que lo estoy viendo ahora mismo, también. O sea, que ya está oscuro y ya se ve regular esa Eugenia Silva, hombre. Toda la prensa ya en su lugar, porque va a empezar el desfile. Bueno, ahora cuando empecéis ya el desfile, os lo vuelvo, ¿vale? Venga, os vemos. Gracias. Gracias. Gracias.